Hace muchos años, en un país muy lejano, vivía un señor que se llamaba Bertoldo. En ese mismo país vivía otro señor que se llamaba Adolfo. A Bertoldo le gustaba mucho decir la verdad, siempre decía la verdad. Pero como Adolfo era el que mandaba en aquel país, él pensaba que la única verdad era la que él decía. A Bertoldo no le importó y siguió diciendo la verdad, hasta que un día Adolfo lo echó del país. Bertoldo se fue, pero siguió diciendo la verdad y la dijo tan bien, tan bien, que escribió hermosísimas poesías y las obras de teatro más importantes de este siglo. Porque Bertoldo, además de decir la verdad, escribía sobre lo que veía. No, perdón, no. Bertoldo en realidad hacía algo mucho más importante que eso. Bertoldo escribía sobre lo que él pensaba de lo que veía. Y así fue que un día escribió una canción para niños sobre un pequeño ciruelo que crecía en el patio de su casa. Hay en el patio un ciruelo que no se encuentra menor para que nadie lo pise Tiene reja alrededor Aunque no puede crecer Sueña con ser mayor Pero nunca podrá ser mayor Teniendo tan poco sol No da si será un ciruelo Porque ciruelas no da Más se conoce la hoja Más se conoce la hoja Que ciruelo de verdad Aunque no puede crecer Sueña con ser mayor Pero nunca podrá ser mayor Pero nunca podrá ser mayor Teniendo tan poco sol Pero nunca podría crecer Gracias por ver el video.